Hola, ¿qué tal amigos? Les voy a hablar en esta ocasión de las 5 cosas que no sabías del cantante favorito del regional mexicano. Comenzó a cantar a la edad de 5 años. En la actualidad, él cuenta con la edad de 21 años. Además de cantar, él toca algunos otros instrumentos, los cuales son la guitarra, la trompeta y el piano. Él es Cristian Jesús González Nodal, de Caborca Sonora, mejor conocido como Cristian Nodal. La canción que lo lleva a la fama es Adiós Amor. Le encantan tanto los animales que él cuenta con un chango, cara blanca, el cual lleva por nombre Timo. Su música favorita es la música country. Mi nombre es Nelly Cabello y los invito a suscribirse a la página Los Chibetes. Hasta la próxima.